...esta noche, ganan ustedes, claro, pero no, se les puede asegurar que mucho más ganamos nosotros, porque estamos lanzando dardos, alevosamente, con intención de herir, con intención de que lleguen a su alma, y el silencio es el mejor medio de comunicación que hay entre un corazón y otro. ¿Cómo les diría yo? Imagínense un tantam en la selva, tantam lejano entre ellos. Entre el follaje de la selva, ¿no? Y otro que le responde a kilómetros, exactamente igual, es un concierto de moreno. Son corazones que cantan, que hacen tantas prácticamente inaudibles, pero que hay otro corazón lejos que lo está escuchando y que late también con su propio tantam. Y eso es un concierto de moreno, es un concierto de un tantam que dice ¡Uf! El día que me quieras y la otra persona dice, bueno, ojalá, yo que sé, ese día sobre las campanas, no sé, ese comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!